Salomé Delgado 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 Ahorita vamos al mole, el señor Salomé Delgado. Aquí va. Entonces es parte de Tomás Molina. Sí, señor. Aquí va. Listo para la pinche Vicky. Solo oyó de la matancera y dijo, de aquí soy. Ándele, Vicky. Ándele, dice. Otro pedacito de una melodía diferente. Aquí va. Que, 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 que. Bajo este coronado. Aquí va. Ándele para la chismosa de la más bella. Ajá. Y esta para la señora Mabel Pérez. Esta mañana dice. Tira botella, no boceta, eh. Tira botella, no boceta. Tira botella, no boceta. Y dice, pinche Foris, ponle lo que cuesta tu boleto para Cuba, güey, yo te lo mando, hay todo Ándele, ándele, apenas vi tu mensaje, este, Carritos, Texas Pero ya sabes que sí, eres su único, pinche Foris, nadie con tu gran estilo, felicidades, Tucci Guarachas Ándele para mi amiga la Vicky Aquí va, y no más, hoy no más Corre por aquí Que va persiguiendo al Sancho Ándele Okidoki Vicky, agárate un metacito, ahorita la busco Y se formó la choricera en la puerta del solar Tiro botella a tu boqueta Cuando venga la lechuza, hay un muerto pa' encerrar Tiro botella a tu boqueta Que cara me está haciendo guardia, y es decir que no cree en nada Tiro botella a tu boqueta Por aquí ponte el legrito de la salsa Un carnal, cargado Caché Romero Buenos días Caché Romero Aquí va Para Gil García Y el taller de dos máquinas Sí señor, cómo suena Foris Cómo suena la guaracha Dice para La familia Delgado Valencia Aquí va Para sonido sobrosito y para su papá Papá dice Óyelo, óyelo Óyelo, dice Que la jara Viene de estar Que la jara Viene de estar A las doce de la noche La coseta colorá Tiro boqueta Y se formó Saludos esta mañana de parte Señora De las seis décadas Y de parte del Toris A la señora Elba Su pez salsa Dice Óyelo, óyelo La señora Mabel Pérez Para Jena 22 Para Paty Escolido Para la niña Solidera Y también para la señora Elba Aquí va La familia Valencia Delgado Sí señor Suena para Paloma de Bolupita Aquí va Que, 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 que Con piano Dame piano Finche Foris Dame piano Se manda un saludo Para Fabiola Que también está cumpliendo años Está para la señora Que no afloja De parte de Conchita Cortés Está Cuernavaca Morelos Ajá Ahorita la vamos a poner Completita Bajos de Coronado Ahorita la vamos a poner Completito el tema de ¿Dónde va José? ¿Qué va? ¿Está nervioso? Yo tranquilo Bajos de Coronado Sí señor Suena Alguien que baile con la Vicky Alguien que baile con la Vicky O sea, no hay hombres Ok, chingados Ya llegó mi amiga Nereida Pinche Barbón Aquí va Gracias para el jefe Suena sabroso esta mañana Dice Gracias para el jefe Saludos para la Vicky Saludos para la Vicky Señoras y señores Hasta ahí llegó el temita En esta mañana Para complacer a mi amigo Tomás Molina Y para la familia Valencia ¿Cuál es? ¿Qué? Sí me olvida Bueno, para toda la familia De Sonido Sabrosito Así es de que Ahora voy a poner un tema Voy a poner un tema Pero antes Déjeme Quiero que escuchen El mensaje que me enviaron Y después voy a poner la rola ¿Ok? Aquí va Buenos días, Fueris Quisiera mandar Un saludo Especialmente Para el señor Salomé Delgado A que pase Un muy feliz Cumpleaños Que se la pase Padrísimo Y de todo corazón Le deseo lo mejor Que Dios y todo Le preste Mucha, mucha vida Mucha salud Y que siga siendo El orgullo Que hasta ahora Es para sus hijos Felicidades A los hermanos Delgado Valencia Por tener Padre que tienen Un orgullo Que lo siga Y que lo siga Apoyando Cuídenlo mucho Hoy que lo tienen Felicidades Señor Salomé Hasta luego Bye Palabras de la señora Palabras de la señora Mabel Pérez Así es de que Y también viene Completando Con una canción Así es de que Para El señor que hoy está Cumpliendo años De parte de la señora Mabel Pérez Aquí está En el año 1924 Nace a la vida En Matanzas Cuba Un conjunto Que haría Historia La Sonora Matancera Ahí está para la gente De Bago de Coronado Dice mi Rola ¿Cuál Rola Víctor Estrella? Dime cuál ¿Cuál? No más que bien Es mi Rola El día de hoy Gloria, Gloria Y Aleluya Y Aleluya Y a vos Se se convirtió Gloria, Gloria Y Aleluya Y el petado Terminó Hasta que por fin Encontré la chingona Aquí va ¿Cuál es la voz De la chilindrina O qué? Aquí va Para Mr. Salsa Al señor Valencia Que hoy está Cumpliendo años Gloria, Gloria Y Aleluya Y el petado Terminó Donde va José Tan Frente Donde va José Tan Solo Dime 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 Dice la neta Dime 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 Y te Tenden Porque Hizo a ti Me conmigo Y también Me hizo a mi Como soy yo Donde va José ¿Dónde va José Tan Frente Donde va José Tan Solo Dime José Donde va Donde va José Tan Solo Dime 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 Y esta es para el señor Salomé Delgado Y la familia Delgado Valencia Y sonidos sabrositos de parte de Tomás Molina Si señor Aquí va Mátele pelón cabrón A la amiga Nereira también Ahí esta para Fabiola Que hoy también cumpleaños La mujer que no afloja Hoy cumpliendo años Ajá Dice La portada A conversar Con ese nombre Y preguntarle Por qué No me quieren Querer Y se van De palitos Con Dime 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 Esa rola también para el señor Florencio Molina, que también le gustaba un chingo esa rola, que eran grandes amigos del señor Salomé y mi papá Federico, de parte de Tomás Molina. Por eso le vamos a poner otro pinche cachote como innovador. Y se saludos a mi suegra por darme un hombre, por dármelo un hombre a un buen hombre. Saludos a mi suegra por darme un hombre, y bien hombre a Estorio Nereida. Saludos para la suegra de Nereida, hasta la Ciudad de México, Guautepec, para Rivalto. Aquí va, állalo, állalo. Ahí está para Sonia, dice Sonia ya, está enojada, ahí se enojó la Moneda Susana, porque no la pelo, según ella. Saludos para Moneda Susana, la enojona. Aquí va, ¿dónde va José? Está para Don Florencio Molina, hasta el cielo. Y para su amigo del alma, el señor Salomé Delgado, aquí, en Santa Cruz, a Tizapán. Aquí va. Porque yo he perdido una fe, y tu mundo está lleno de dolor. Saludos para el taller de dos máquinas, allá en Almoloye del Río, mi carnalito Pica Ricardo y el señor Gil García. Aquí va. Y para el señor Bulmaro. Saludote y un abrazo. Un gusto de un haber estrechado su mano, una vez más. Aquí va. Llegó el pinche barbón. Ahí llegó el pinche barbón. Buenos días, carnalito. Luis Rodríguez, desde... La Ciudad de México, allá en el barrio Bravo de Cuauhtémoc, Arribalto. Buenos días. Dice Roberto Tercerbojo, le dice saludos a la familia Fuentes Martínez, en Avenida Cuaducto, de parte de...